En la noche del 19 de noviembre, efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Artigas realizaban recorridas por la Ruta 30. En determinado momento, observaron un auto detenido sobre el lado derecho de la ruta, por lo que se detuvieron para verificarlo. Allí se encontraron con un adolescente, quien mencionó que se encontraba con sus suegros, los que estaban en un campo trabajando. Se avisó allí a una mujer, saliendo desde las malezas, quien expresó que estaba juntando huevos de ñandú y que su esposo estaba cazando. Los efectivos procedieron a realizar una inspección y los encontraron con dos ovinos mañatados sobre un árbol. A posteriori, encontraron a más personas y a siete ovinos mañatados, uno ya muerto. Se procedió allí a la detención de estas personas, a la incautación de los ovinos y demás objetos encontrados. El titular del campo expresó que en su establecimiento se encuentran unos 300 ovinos y reconoció a los animales incautados como de su propiedad. De forma voluntaria, los ahora imputados declararon que concurrieron al lugar efectos de faenar los animales que serían para su consumo familiar. Sin embargo, el análisis del teléfono celular de un imputado surge que comercializaba la carne ovina. Finalmente, fueron condenados por la justicia de Artigas. Las penas de prisión efectiva van de cuatro meses a 16.